¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Hace dos años la señora Elena me entrevistó. Queremos hacer una invitación hoy a todos los televidentes a que visiten Colombia. Es un país que hoy está abierto a todos. Tenemos cultura, tenemos naturaleza, tenemos sol y playa, tenemos muchos destinos que visitar para todos ustedes. Bueno, pues haznos un balance. Por ejemplo, yo que no he ido nunca a Colombia. Por ejemplo, va a darme una ruta. Porque yo te pregunto, yo no he estado nunca. ¿Qué ruta me recomendarías que haría para ser mi primera vez que visitas? Bueno, como ustedes vienen desde Europa, hay conexión directa por Bogotá, que es la capital. Desde Madrid pueden visitar. Como es un viaje de 10 horas, pueden hacer ahí en Bogotá un descanso de dos noches donde visitan la primera maravilla de Colombia, que es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Luego, si les gusta más la playa, pueden saltar a 45 minutos solos en un avión a Cartagena de Indias, la Perla de Colombia. Cerquita a dos horas está Barranquilla, la capital del carnaval, y pasando a dos horas más está Santa Marta y el Parque Tayrona. Esa es una rota. Si les gusta más la zona cafetera de naturaleza, pueden saltar de Bogotá también a 45 minutos en vuelo hacia Armenia, Pereira y toda la zona cafetera. Recuerden que Colombia tiene el mejor café del mundo. Bueno, nosotros que venimos de la Costa del Sol, y hay de todas las nacionalidades, me imagino que el sector turístico de la Costa del Sol es muy importante para vosotros también. Sí, Colombia hoy está en el radar, digamos, del turismo internacional, ya que a través del Tratado de Paz de la firma, hoy nos ven más seguros. Es un país por descubrir. Hay sitios muy naturales que hoy se pueden visitar gracias al acuerdo, y qué más felices de recibirlos allá en Colombia, visitando sus playas, disfrutando de la gastronomía, disfrutando de la música. Esta vez venimos con la promoción Siente el Ritmo, y trajimos instrumentos musicales típicos de Colombia como souvenir para entregarle a todos los visitantes del correo. ¿Cómo se llama? Tambor y tambora. Tambor macho y tambora hembra. La flauta típica, las maracas y la mochila colombiana. Bueno, qué bonito. Vamos a hablar un poquito más, ya que estamos aquí, porque yo decía, aquí en Madrid, en Fitur 2019, ¿cómo se está viendo este año los visitantes? ¿Qué son las inquietudes que tiene el visitante aquí en vuestro stand? Bueno, vienen preguntando mucho por qué hay que hacer en Colombia, cómo es la conectividad aérea para poder aprender y visualizar cómo visitan el país. Nosotros los inducimos, los capacitamos sobre cómo vender a las agencias de viaje cuando un español quiera visitar Colombia, qué ofrecerle. Y también podemos llevar grupos de incentivos, eventos de gala, bodas, lunas de miel, viajes individuales. Es importante saber que Colombia es un país abierto y al turismo y que lo podemos visitar en todos los destinos. Pensamos que en Fitur este año, con el tema del paro de los taxistas, no iba a tener casi visibilidad o visitantes, pero esto no ha sido impedimento. Las ferias se han desarrollado muy, muy bien. Bueno, pues yo me alegro mucho de entrevistarte. Esperamos que hacer una visita próxima a tu país, a Colombia, porque además en la entrada están las líneas aéreas virtuales, además, que son muy simpáticas. Y muchísima Colombia, además, y esperemos que la próxima entrevista sea ya en un escenario natural en Colombia. Gracias por atendernos. Muchas gracias, mi amable. Y directamente de Colombia tenemos aquí en el stand, que es uno de los más bonitos este año, en Fitur 2019. Y van a actuar para todo el público asistente al stand. Así que yo creo que lo van a hacer en breve. Vamos a conocer un poco más del grupo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros somos la banda de Baranoa, directamente de Colombia. Está radicada en la ciudad de Baranoa, un distrito cerca de Barranquilla. ¿Qué temas vayas haciendo? ¿Qué temas son los que vayas? Bueno, nosotros durante estos cuatro días estuvimos representando diferentes regiones del país de Colombia. Entonces, tocamos distintos tipos de música, salsas, música del llano de Colombia, de los valles, de la costa. Entonces, representamos toda la diversidad musical que hay en el país de Colombia. ¿Qué se quiere transmitir con las letras? ¿Dígame? Las letras, ¿qué cantáis? ¿Cantáis al amor, a la familia, a la tierra? Bueno. ¿Qué significa la letra de la canción? Colombia se caracteriza por su felicidad, ¿cierto? Entonces, hablamos mucho de la fiesta, bueno, del amor también se habla muchísimo. La música llanera es muy amorosa. La música de la costa, costeña, como le decimos nosotros, es un poco más alegre, un poco más jocosa. Entonces, pues, hablamos de todo, de todo un poco. ¿Con cuál vas a empezar el título? Bueno, vamos a cantar una que se llama Caballo Viejo, que ahora vamos a estar en el departamento del Meta. Vamos a representarlo ahora en estas dos horitas. Vamos a empezar con el Caballo Viejo. Muchas gracias. Enhorabuena. Bienvenido a España. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Apato? Buenos días para todos. Nosotros somos la representación musical de Colombia. Ahorita estamos en la región del Meta, la región muy bella del país colombiano. Nosotros somos la banda de Bananó. Esperamos que guste nuestra presentación. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Vaya sin tierra! ¡Bravo! 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 El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El caldo al reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El caldo al reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta la higiene esta valla desbordada El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta la higiene esta valla desbordada ¡Viva! La música de mi tierra colombiana El amor llega así de esta manera, uno no tiene la cuenta Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta la higiene esta valla desbordada El caballo da tiempo el tiempo porque le sobra la edad El caballo viejo no puede perder la profecidad Porque después de esta vida no hay otra oportunidad ¡Eso! ¡Bravo Colombia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carco al reverdece y el guapachito florece, cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El carco al reverdece y el guapachito florece, cuando las ganas se juntan El caballo le danza barra porque está viejo y cansao, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda es caballo desbordado El caballo da tiempo en tiempo porque le sobra la edad, un caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Muchas gracias